Como parte de la reparación que se realiza en el Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes en la provincia de Granma, se construye un área de espera para acompañantes, ubicada en las inmediaciones del Servicio de Urgencias y Emergencias de la referida institución hospitalaria. Hicimos más o menos un parque donde tuviera un techo, donde tuvieran unos bancos, donde quisimos incorporarle unos tomacorrientes para que el familiar del paciente que tiene emergencia, donde está siendo evaluado por los especialistas que va a esperar un tiempo determinado, a veces corto, a veces largo, tenga un lugar donde pueda cargar su teléfono, donde pueda esperar cómodamente, donde tenga iluminación. El Fondo de Bienes Culturales es la empresa encargada de la construcción de esta obra. Con su artista creador, que es Julio Alberto Reyes Lorenzo, al frente de sus trabajadores, es una obra que siempre ha sido acompañada desde el primer inicio por el gobierno, una obra que va a ser ejecutada y pagada netamente por el hospital, que viene costando aproximadamente entre 3.5 y 4.5 millones. Un área que era muy demandada por los acompañantes por su ubicación en la entrada de la emergencia del centro. La culminación del local se prevé para la primera quincena del mes de junio y se suma al resto de obras que se realizan desde inicios de año en la instalación hospitalaria. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.